que tienen que ser elevado porque están haciendo una mierda y aquí nadie se con duele aquí en este cruz aquí no hay personas fallecidas no creo que no solamente heridas vamos a seguir viendo este destrazoso accidente que ocurrió aquí esa jipeta quedó volcada y la han puesto en su puesto y ahí podemos ver ahora cómo queda vamos a seguir viendo aquí cómo queda todo esto aquí ahora en el cruce de la muerte totalmente destrozado para todos accidentes seguimos viendo aquí una persona que la llevan hacia el 911 ahí vemos una dama que llevan siguen los accidentes en el cruce hace unos minutos vengo de grabar uno y ya me encuentro otro qué lío miren cómo quedó esto aquí nada más quedaron los esponjosos aquí qué lío miren ahí mi madre guau señoras y señores qué película miren cómo queda este automóvil aquí venía cargado de esponjosos parece que es un comerciante miren cómo ha quedado esto aquí ahora en el medio de la autopista duarte hermano puede contarme qué fue lo que pasó yo venía ahí y un cambio venía muy rápido y me debarra todo y atrás a ti te impactó un camión que impactó la jipeta que vemos allá con la jipeta yo no sé yo ven yo venía viendo el accidente y me estoy parqueado porque estamos todo el mundo para donde está el camión que te impactó allá adelante que se paró esa grande que tenía tú venías ahí que sufriste lo que tenemos un pie simplemente se golpeó ese hombre hermano gracias a dios a neuro y su bien se salvó aquí esto es zona de peligro aquí en la ciudad de la vega miren cómo ha quedado esto aquí con golpes estos golpes hermano que recibió la camioneta que puede decirme sobre esa camioneta recibió esos golpes usted venía manejando el camión ok entonces se la pago fue de repente